En paz no descansa mi alma, vengan a traerme una caguama Préndanse un gallo a mi salud, mientras se consume su llama Díganme cuánto a mí me extraña, en esta fría madrugada Cobardes que van tras la espalda, al que mi luz le molestaba Quiso apagarme y ni había necesidad, solo por la envidia y la fama Nomás de haberme dado cuenta, le hubiera repartido balas No comprendo injusticias de la vida, porque a mi familia le han dejado gran herida Más me duele dejar a mi viejita, mi niña esposa disculpen la despedida Y así suena la fuerza rígida, mi compa Jesús Así es mi compadro Trujillo Oh, tropeo, señor Recuerden esas carcajadas, que surgían entre la charla Con un gallo de lado a lado, o botez y buena lavada Una playita en temporada, con la bola de camarada La vida es tan rara e incierta, larga y al mismo tiempo corta Cada mañana agradecían, tal vez que ya lo presentían Pero son cosas de la vida, siempre vivida a mi medida No comprendo y jamás no entendería, que es lo que yo hice pa' tener tan gran herida Más me duele dejar desprotegida, mi niña esposa disculpen la despedida Y en paz descanse todas las almas caídas Y ahí le va pa' toda esa gente envidiosa Así nomás, pariente